Directamente con los chiquititos, nos metemos con los chiquititos, no Pancho, vos estuviste acá haciendo reportajes, ¿cómo fue? Estuvieron comenzando el sábado, la primera fecha del torneo de la Liga Comarcal de Infantiles, que creo que la estamos bautizando ahora porque la verdad es que... Bueno, es la Liga, es la Liga Infantil. Es la Liga para los chiquitos. Bueno, los chicos de 4 a 12 o 13 años, estuvieron jugando acá con el pasto bastante largo. Sí, ahora lo cortaron, ¿no? Ahora justo llegamos y lo estaban cortando, así que estuvo muy lindo. Todavía tengo en la nariz el olor a choripán que salía de acá cerquita. Ay, qué regla, fenomenal. Y tenemos unas notas muy interesantes, los chicos con mucha capacidad de diálogo. Mirá qué lindo. Algo en fútbol, como decíamos antes, papás baberos, abuelos baberos. Qué lindo, qué lindo. Me encanta esto del fútbol infantil porque une mucho a la familia. Y nosotros somos en alguna medida también familieros, ¿viste? Nos gusta el papá, la mamá, la abuela, la abuela, toda esa cosa nos parece fantástica. Sí, y lo importante es que se requieren un poco tanto las familias como los chicos y que sea un espacio formativo, así que... Divertido. Divertido. Vamos a la nota. ¡Ya! Estamos con Johnny Pérez, uno de los organizadores del fútbol comarcal infantil. ¿Empezó una nueva liga, Johnny? Empezó un nuevo campeonato. Bueno, largamos hoy sábado, empieza la primera fecha y bueno, vamos a estar trabajando más o menos hasta mediados de mayo, finalización del torneo. Bastante tiempo. Sí, bastante tiempo, casi dos meses de trabajo, así que mientras el tiempo acompañe, vamos a laburar. Bueno, hay muchas modificaciones en cuanto a la cantidad de equipos, hasta la cantidad de jugadores que van a jugar, ¿no? Sí, tenemos varios equipos, tenemos la incorporación de dos equipos más, se sumó el Deportivo del Bolsón a la liga, que está jugando en este momento con su similar de Torino y tenemos... En categoría inicial, ¿no? Todos chiquititos. En categoría iniciales. Y después tenemos la gente del Deportivo La Trochita de Maitén, que se incorporaron este año. También sufrimos la baja de un equipo que es Independiente de San José, que pidió un receso hasta el torneo de invierno. Bueno, pero vos me contabas fuera de cámara que son 15 los clubes que están participando, es una cifra cada vez mayor. Sí, son... si uno se pone a comparar con otras ligas, estamos como 4 o 5 equipos más, es cada vez más grande, cada vez más trabajo, cada vez más difícil de controlar todo, así que bueno, pero es linda, una linda experiencia. ¿A qué se debe esto de que vaya creciendo y creciendo año tras año esta liga? Al buen trabajo, creo yo, de parte de los delegados, de parte de los clubes, desde el municipio, ¿no?, que aportan con... sea viaje, sea pago de arbitraje, sea los premios. Yo creo que un trabajo en conjunto de todos los allegados al fútbol que han ido trabajando de menor a mayor y bueno, está dando su fruta. Bueno, son 15 clubes. La idea es jugar todos contra todos, de vuelta, una llave, ¿cómo viene la mano? No, la idea es jugar todos contra todos, de ida nomás, por si no, no nos dan los tiempos. Y después jugaríamos el torneo de invierno y empezando ya, digamos, el verano y finalizando la primavera, ahí hacemos la vuelta. Más o menos como el año pasado, pero con más equipos. Exactamente como el año pasado, con más equipos. ¿Y los equipos de afuera van a jugar de local afuera? Sí, sí, están jugando como les toque el fixture, juegan una fecha de local, una de visitante y también tenemos la novedad de que este año incorporamos dos categorías, las dos últimas, 2001-2002, 98-99-2000, que van a ser fútbol 11. Bien, eso es algo muy importante, ¿no?, para los chicos. Siempre se preguntaba que se empiecen a jugar el fútbol 11 y empiecen a reconocer lo que es jugar justamente el fútbol 11, ¿no?, las diferencias que hay con el fútbol 8. Claro, empiezan ya a laburar, yo creo que de esas categorías ya tienen que conocer lo que es el fútbol 11, para los que trabajen con la mentalidad de llegar un día a la primera división, ¿no? La idea justamente de esta liga es que se conforme una primera división con todos estos chicos. Claro, la idea es que se unifique bien la liga y, bueno, con el transcurrido del tiempo que logremos atener desde la categoría inicial hasta la primera división, ¿no? Bien, ¿van a estar jugando lunes también, una segunda fecha? Sí, aprovechamos todos los feriados, aprovechamos todos los feriados de este mes y se va a jugar la segunda fecha lunes también. ¡Gracias! 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 Bueno, venite que acá hay un referente del fútbol infantil, ya hace muchos años que está metido en todo lo que tiene que ver con las enseñanzas, así que vamos a ver que nos cuenta de este arranque de torneo. Venite. Tu turno. Este año se pudo completar y lindo, lindo. Y se están entreteniendo los chicos ahí jugando. Eso es lo más importante, que se sientan bien el resultado al margen, o sea, hoy ganá, mañana perder, que se divierta, que jueguen. ¿Y cómo ves esto de que se empieza a jugar fútbol once? Bien. Bien, sobre todo por el hecho de que nosotros, yo te hablo como Torino, por ejemplo, nos conviene porque tienen continuidad en quinta, cuarta, primera. Cuando jugás en espacios reducidos, el chico se acostumbra a jugar en el lugarcito o agarra la mitad, la pelota en la mitad de la cancha y se le hace fácil llegar al arco. Acá tenés que tocar más la pelota, levantar la cabecita y tocar la pelota. Si, corre menos, que corre más la pelota, como se dice, ¿no? Si no, corre 20 metros y no podés correr más. Y en estas primeras prácticas, ¿cómo lo viste el chico? Me parece que si algo me planteaste es que estaban quedando siempre en el upside, ¿no? Algo que no están acostumbrados. Y no están acostumbrados, ¿viste? Y por ahí, si vos tenés una sola persona trabajando en esto, no podés corregir mucho porque corres más vos que los chicos, o sea, te cuesta mucho. Por ahí, en todas las escuelitas, haría falta que trabaje más gente, así vas corrigiendo por sector, defensa, medio, delantera. Sí, totalmente. Pero listo, lindo, lindo. Importante. Importante cuando crecemos todos. O sea, así se va estirando el techo. Si no llegamos a un techo de un 60% y ahí nos quedamos todos. Y el hecho de salir a competir afuera después te perjudica. Bueno, hablando de crecer, ¿cómo lo ve a Torino mañana contra Fasta? Pronóstico, pronóstico. Mirá, yo no me adelanto los resultados. O sea, a mí lo que más me interesa es que Torino juegue bien al fútbol. Eso es todo. Si nosotros jugamos bien, tenemos más posibilidad. ¿Y lo más probable es que se gane? No, siempre no gana el que mejor juega, pero a mí lo que me interesa es que se juegue bien al fútbol. ¿Cómo te llamás? Enzo. ¿Cómo? Enzo. Enzo, ¿y gol? Franco. ¿Jugaron recién? ¿Y cómo salieron? Perdí un 1-0. Bueno, che, ¿pero se divirtieron? ¿Sí? ¿Y vos de qué jugás? ¿Arriba, atrás? ¿Defensor? ¿Delantero? ¿Goleador? Ah, pero lo tengo mudo hoy, eh. Están mudos los chicos. Venga, amigo. ¿Tenés la camiseta al revés? Sí, bueno. ¿Cómo te llamás? Santiago. ¿Santiago? ¿Y vos también jugaste recién? ¿Qué? ¿Jugaste recién al fútbol? Sí. ¿Qué carucha tenés, eh? ¿Estuviste en el piso varias veces? ¿No? ¿No te caíste nunca al piso? Sí. ¿No? ¿Qué carucha tenés, eh? Vamos a ver si lo agarro al juez Darío Torres. A ver que me cuente un poquito cómo es el tema del arbitraje en categorías infantiles. Bueno, Darío, contame cómo es dirigir las categorías infantiles, el tema de, bueno, tratar de aportarle algo a la formación a los chicos desde el rol de juez. Sí, está muy bueno. Y la verdad que está para divertirse porque los chiquititos juegan un montón y son muy educaditos para jugar. La categoría inicial, ¿qué ves ahí? ¿Qué ves novedoso, distinto, que se pueda señalar? Y hay muchos chiquititos que juegan un montón. Te da risa verlos cómo juegan y la verdad que van a tener un buen futuro los chiquititos. Te vi más preocupado por la integridad física de los chicos que por ahí por el partido, ¿no? Sí, sí, hay que cuidar los chiquititos porque por ahí, viste, son muy chiquititos, van mucho al choque y si se lastima alguno, viste, es medio jodido. Y bueno, como estamos corto de presupuesto, aprovecho y te hago un 2x1. ¿Cómo lo ves a Torino para el partido mañana con Fasta? La verdad, yo no estuve entrenando mucho, así que no los he visto mucho a los chicos, el tema de mi trabajo, pero no van a andar bien. Yo te vi en la semana igual, te vi en la semana haciendo alguna entrada en calor. Sí, 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 salgo tarde de mi trabajo por eso y vengo a una horita a correr así, pero van a andar bien. ¿Te animás a dar un pronóstico para el partido de mañana? 2x1. 2x1 arriba. 2x1 arriba. 2x1 arriba. Yo no sé si vos estás grabando, pero está complicado. A ver si... casi gol de cristal, que sigue atacando. El once, que es el que reemplazó a Leito, que se niega a hablar. El arquero que tiene una vestimenta que no lo favorece, porque se lo detecta desde muy lejos. Y ahí me parece que Brunito está usando sus dotes, para convencer a Leito. Leito está medio retobado. Va a tener que ir. Bueno, pero yo si me levanto, no sé si después voy a... me levanto, pero... A ver Leito. ¿Dónde hace? ¿Todo bien? Te vi jugar bastante bien hoy, ¿eh? ¿Qué pasó que saliste un cachito ahora afuera de la cancha? Nada. Nada, estaba un poco cansado y... ¿Siempre usás este número de camiseta? Sí, a veces más. A ver, ¿la puedo ver? Una vueltita para la gente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás? Bien. Bien. ¿Te gusta jugar acá en cristal? ¿Y tenés ganas de hacer todas las inferiores para después jugar en la cuarta y llegar a la primera? Bueno, ¿y goles hiciste hoy? No, todavía no. ¿Y vas a entrar un cachito más, vas a hacer un gol? Si haces un gol, ¿se lo dedicás a fanáticos por nuestro deporte? Sí. Bueno, te tomo la palabra, ¿eh? Bueno, mucha suerte. Bueno, ¿y hoy cómo te ve? ¿Estás preparado para tajar hoy o...? Yo te veo muy bien. A ver qué tenés, los botines, ¿cómo son? Bueno, hay que hacer una entrada en calor, ¿eh? Tenés ahí que los chicos que te pateen un poquito, al cuerpo, arriba, así estás bien seguro. Somos a dar, ¿qué? ¿Son dos? ¿A dónde están los...? ¡Ah! Acá está el otro muchacho. ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? ¿Te faltan las manos? ¿Te faltan los guantes? Eh, se los presté a él. Ah, se los prestaste. Ah, mirá. Yo le decía a él cómo los tiene que limpiar. Con un poquito de jabón blanco y agua tibia. Bueno, ¿y cómo se ven para hoy? Bien. ¿Qué tienen? ¿Algún pronóstico? ¿Cómo va a salir el partido? ¿Pedamos a ganar? ¿Pedamos? ¿Algún? ¿Y cómo salga? ¿Cómo salga contra los nogales? Muy bien. ¿Y cómo hacen ustedes dos? ¿Entran en calor juntos? ¿Uno le tira la pelota al otro para que el que va a atajar empiece bien? No, en entrenamiento nomás. En entrenamiento. ¿Y en los partidos? ¿Antes del partido? ¿Nos partíamos nosotros? Sí, penales hacemos. ¿Penales? ¿Y quién es el...? Dos preguntas, me da incómoda. ¿Quién es el que mejor juega? ¿Acá? Nosotros dos. Ah, tres. Con un humilá, ¿no? Ah, tres. Y él. Ajá. ¿Y quién es el que más pone orden abajo? ¿Quién es el que pone pie firme? ¿Acá? ¿Pablito? ¿Sí? ¿Patrón? Ellos dos. Sí, acá cinta, en este brazo cinta de capitán, espectacular. Es el capitán. O si no, él también. ¿Y si no? Él. Muy bien. Hay que tener así en los equipos, ¿viste? Dos o tres que jueguen bien. Y dos o tres que... ¿Quién es el que más gole de rato? Nadie. ¡Nadie! 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 ¿Cómo va a poner así el Leo? O Camilo. O Camilo, sí. ¿Leo? ¿Quién es el goleador? ¿Quién es el goleador? Nosotros, yo. Ustedes son mejores jugadores, goleadores, están juntos. Nosotros dos, ellos llegaron al Mundialito por Camilo. Si Leo hace un gole, escuchá, escuchá. ¡Ay! Escuchá, escuchá, escuchá. Si Leo hace un gole, se lo dedica a todos los compañeros y al fanático. Si se dedica, hace un gole, nos dedicas a nosotros, fanáticos por nuestro deporte. ¿Vale? Te tomo la palabra, ¿eh? Bueno, mucha suerte. Vamos a jugar bien hoy. Ahí va, mirá. Llama el técnico, impresionado. ¿Cómo le va? Espectacular. La verdad, un oficio de nueve espectacular. ¿Cómo se ve para mañana usted? ¿Bien? Sí. ¿Está afilado? Apenas. Qué lindo que so. ¿Cómo lo haces? Te quedaste con ganas de hablar vos, ¿no? ¿Tuviste algo que ver? ¿El gol fue mérito de ello o culpa tuya? No, como culpa tuya. ¿Qué pasó? ¿Eh? Es que no la agarré ahí bien. ¿Qué, diste rebote o se te aflojó la mano? No, rebote. ¿Cómo era que te llamabas vos? Ezequiel. ¿Cómo? Ezequiel. Ezequiel. ¿El lunes va a jugar? Sí. ¿Con la gorrita también? Sí. Ah, yo también. Yo cuando juego me pongo la gorrita ahí. Y si a veces hace calor o el sol ya me queda atrás, me devuelto la gorrita para atrás. A ver cómo es la gorrita para atrás. Da la vuelta. Ah, mucho más canchero así. Así las chicas te miran. Y dicen, ay, mirá ese aquí es la gorrita. No, 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 no. Posso morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor e me suprimo. Posso chorar se ele não ganha. Mas se ele ganha, não adianta. Não agarránta que não pare de enverrar. A chuteira veste o pé descalço. Tapete da realeza é perdida. Melhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. El Meio Campo es el lugar de los trajes que van llevando el equipo todo para el ataque El centroavante es lo más importante y emocionante es una partida de fútbol